Quería que nos contes vos de lo que pasó, cómo lo viviste vos. Bueno, un poco algo de la situación ya había contado. Fue en el marco del festejo del egreso, y que es algo súper tradicional acá en La Plata, el festejo, en donde vamos generalmente todos los egresados a la catedral a sacarnos fotos y a celebrar con los familiares y los amigos. Y bueno, el sacerdote de la iglesia salió completamente enojado, prepotente, de mala manera, a decir que nos fuéramos, que desocupemos el lugar, que eso era como estar ensuciando el patio de la casa de uno, y que estábamos, la verdad, totalmente de mala manera, de mala manera a echarnos de la catedral, que es un espacio público, la escalera, en donde un montón de turistas, además, van, sacan fotos constantemente. La catedral es un lugar muy visitado. Además estaban haciendo algo que es costumbre acá en la ciudad de La Plata. Sí, sí, totalmente. Es una, digamos, es una tradición. Se acostumbra el paseo por la ciudad y después ir a tomarse fotografías a la catedral. Sofía, ¿se vio el video? ¿Se vio el momento en que vos estabas de espaldas, no? ¿En el momento que él te empuja? Sí, porque la realidad es que él salió de mala forma y todas las personas que estaban en el lugar, e incluso nosotras dos las recibidas, no hicimos oídos sordos porque estaba hablándonos, dirigiéndose a nosotras de mala forma. Ya para empezar, ese fue el punto, de mala forma. No dialogando, no pidiendo como una primera vez, bueno, perdón, se pueden retirar porque no es el lugar, bien, nunca lo hizo de esa manera. Y directamente, cuando, lo que sí pidió es que una persona tenía un pote de espuma que no tire espuma. Esa persona yo escuché cuando le decía, disculpa, está bien, no tiró más espuma. Y efectivamente atrás de eso vino el golpe y yo trastabillé, caí, porque lo sentí y caí. Y ahí fue cuando me di vuelta sorprendida porque no podía entender que el sacerdote haya sido la persona que me pateó. Ahora, ¿sí has imaginado una reacción de esas características, no? Un golpe, directamente. No, 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 pero totalmente shockeada. Ese momento marcó como la tensión, el clima, porque enseguida todas las personas que estaban tomando las fotografías vieron la situación. Eso fue lo desesperante y se subieron encima a gritarle, a empezar a decirle cosas. Hoy el padre dijo que se disculpaba, que había querido, que no tiró la patada, que en realidad... Me trató de un objeto, primero, para empezar, me trató de objeto, lo comparó con una silla, como correr una silla. ¿Qué sentiste? No, me trató de un objeto y además habló del respeto, que totalmente fuera de lugar, porque respeto le tuvimos constantemente. Nadie se dirigió de mala manera a él cuando él prepotentemente nos echaba del lugar. Ahora se te pasó la patada, ¿y qué pasó después? ¿Cómo? O sea, te pegó la patada, vos, ¿qué pasó después? No, el problema es que siguió, por eso yo estoy haciendo la declaración. Porque a mí realmente no me pasó nada, no pasó nada grave, pero hay una compañera que terminó tirada en el piso y que golpeó contra el cemento, la cabeza, porque después la situación siguió. Alguien, un allegado, un ayudante del sacerdote de la iglesia, empezó a defenderlo. Una persona con una remera blanca, o sea, en pantalones de jean, empezó a defender al cura, no sé qué era lo que decía, y esa persona fue la que tiró a una compañera al piso. ¿Te llamaron después del arzobispado a alguien cercano a ver? ¿Te llamaron para pedirte disculpas? No, de ningún lado, no, de ningún lado. Y lo mínimo que esperaba en ese momento era que el sacerdote salga a pedir disculpas. Yo esperaba en ese momento una disculpa. O sea, la disculpa fue pública, pero a vos nadie te pidió disculpas. No, él no me pidió disculpas. Yo esperaba que salga y que diga, mirá, disculpame. La verdad. ¿Te crees las disculpas? No, a mí no me pidió disculpas. No habló conmigo para pedirme disculpas. ¿Esperás un llamado? La verdad que no sé qué decir. Me parece totalmente fuera de lugar. En el marco de un festejo tradicional de la ciudad, y sobre todo teniendo en cuenta el lugar que ocupa la iglesia, ¿dónde se vio? ¿Qué es esa forma de responder o de pedir algo? No, fuera de lugar, fuera de lugar. ¿Qué te lleva a vos a venir a hacer la denuncia? El hecho, la continuación del hecho. Porque hubo una amiga que quedó golpeada y el novio de mi compañera egresada recibió un golpe. ¿De quién? ¿De quién? La persona la desconocemos, pero es un ayudante o alguien que defendía al sacerdote, que lo conocía, que trabaja en la catedral, no lo sabemos. Pero esa persona después se subió en auto y se fue. Después del golpe, la chica quedó tirada en posición fetal sobre el suelo. Lo vimos todos los que estábamos ahí. ¿Cómo te hace chica ahora? No, ella ahora está bien, pero ella tiene que venir a hacer la declaración también. Es lo que falta. Muy bien, allí está entonces.